¿Qué onda amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Diego Medina y sean bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión. Como ya me imagino que ya vieron en el título y como pueden ver en la parte de atrás de mí o me voy a dar la vuelta, miren. Me encuentro en mi pueblito, en el pueblo en donde yo crecí, en donde yo nací, en donde aprendí música, en donde fui a la escuela, en donde me pasaron un montón de cosas. Y en este video quiero que me acompañen en un día para que veamos qué pasa en un día aquí en mi pueblo. Bueno, de cierta forma también quiero que me acompañen porque los quiero llevar a caminar por unas partes de mi pueblo donde les voy a platicar algunas anécdotas igual que me hayan pasado, de las que yo me vaya acordando. O también simplemente mostrarles cómo es el lugar en el que yo crecí, cómo ha cambiado, para que también ustedes puedan ver, porque es un lugar completamente hermoso del cual yo estoy enamorado. Y siempre, siempre para mí es un placer y un gusto enorme poder regresar. Me llena de mucha energía, de mucha vibra positiva. Escuchen los pajaritos, es cosa que extrañaba demasiado. Pero bueno, antes de que empecemos con el video, no olviden suscribirse al canal, ya saben por acá abajo está el botoncito rojo, piquen like y suscriben. También no olviden activar la campanita de notificaciones para que YouTube les recuerde cada que yo subo un video. Y allá abajo van a estar mis redes sociales, los enlaces, para que vayan y me sigan a mi TikTok, a mi nuevo canal de videojuegos. También en mi Facebook si quieren seguirme y en mi cuenta de Instagram. Así que comenzamos con el video. Y a los que me siguen en Instagram, pues esta es la vista que han estado viendo en las fotos que he subido, en las pequeñas fotos que he subido, porque aquí no hay internet. Bueno, sí hay internet. Ahorita les comento cómo está toda esa situación del internet, pero sí está un poco lento. Pero este es el paisaje ahora sí que tengo desde mi ventana. Esta es una escuela y allá como podemos ver hasta allá arriba, este es el cerro del Cempualtépetl, uno de los más altos del estado de Oaxaca. Ahí está la iglesia, ahí está el famoso Big Ben de Totón. El reloj que luego toca unas canciones cuando marca una hora o así. Igual al rato si lo podemos captar, ahí lo vamos a poder ver. Pero este es el pequeño paisaje. Bueno, el hermoso paisaje que tengo desde la ventana de la casa, su casa. Hasta allá, miren, pueden ver hasta donde está ese último poste, hasta allá. Y mi uña, hasta allá los voy a llevar, hasta allá arriba. Vamos a pasar todo por allá. Miren, esa es la camioneta de mi papá. Es una Jeep 4x4 doble tracción. Estaría bien que la metamos a un proyecto también. Coméntenme ahí ustedes en los comentarios si les gustaría. Miren las calles, son toditas, toditas, toditas de piedra. A ver si podemos ver, es que hay mucho sol, pura piedra. Y todo este trabajo lo realiza gente de aquí mismo, del pueblo. Ellos son los, así que los arquitectos, los albañiles de todo esto. Los ingenieros. Ellos se la ingenian a ver cómo le hacen y trabajan la piedra. Y miren qué bonito queda. Ahorita vamos a subir por aquí, vamos a caminar. Para que vayan viendo el paisaje, todo de hasta allá arriba. Para llegar ahí a donde les dije, hasta donde está el último, hasta donde está el último poste. Vamos a ir caminando para que vayan contemplando ustedes un poquito del paisaje aquí en mi pueblito. Esa casa que está allá igual está muy bonita. Bueno, es un terreno muy bonito, con muy bonita vista. Hasta arriba del cerro. Hasta allá el montón de pinos. Fíjense qué bonito es estar. Qué bonito se siente estar aquí rodeado de la naturaleza. Ahí están los vecinos. Ahí están los gallos cantando. Pero fíjense, esas son cuestiones que tal vez muchas personas ni siquiera conocen. O no sé, pues de tanto, hay muchas personas que pues toda su vida se la pasan en la ciudad. Y nunca conocen estas bellezas naturales. O estos pequeños placeres de la vida. Miren, ya casi van a dar las 12. Vamos a caminar y ahorita les voy a mostrar también cómo el reloj toca cuando da una hora o así. En especial cuando dan las 12 del mediodía. Tocaba una canción y ahorita pues vamos a ver si la podemos grabar. Vamos a seguir caminando aquí. Ay, ya me cansé. Yo apenas llevo caminando este pedacito de allá. Acá. Ahorita se ven... Bueno, no se ven mucho las montañas hasta allá. Porque hay un poco de neblina. Pero hay veces que todo hasta allá se ve lleno de montañas. Porque estamos, digamos, como hasta la parte más alta de un cerro. Y se ve bien bonito. Miren, aquí también trabajan lo que es la piedra. Miren. Hacen figuras de piedra totalmente a mano. Eso es un talento realmente. Es un arte. Miren los terrenitos de milpa. Ahí va la milpa apenas creciendo. Ya cuando esté grande la milpa, todo esto se va a ver bien bonito. Lleno de maíz, lleno de elote. Todo por acá. Aquí en este lugar. Todo este camino antes. Todo este camino que les he ido mostrando. Todo, todo, todo. Antes era de tierra. Y antes, mi hermano, cuando subía a la secundaria. Porque este es el camino para la escuela secundaria y para el cobao. Siempre se paraba aquí. Aquí había una piedra. Y de aquí se paraba. Y de aquí saludaba a mi papá. Miren. De aquí se puede ver tantito la casa. A ver, déjenme la ubico. Porque no sé. Ahí está bien. Aquí en ese bañito que se ve ahí se ve el rotoplast. Ahí es la casa. Ahí se vería. Ahí se pasaba. Ahí se paraba mi papá. Ahí me paraba yo. Y de ahí despedíamos a mi hermano. Que él se paraba aquí. Desde aquí nos decía adiósito. Y ya se iba a la escuela. Porque pues dando esta curva. Pues ya no se ve. Pero vamos a seguir caminando. Aquí bajo otra carretera. Miren. Aquí vive mi buen amigo. El Jorge. El famosísimo Bius. Ha de estar por ahí escondido. Y aquí ya empieza otra vista. Más bonita del pueblo. Aquí se puede observar como más en general. Esta parte del municipio. El techado del municipio. Todo este es el pueblo. Esta carretera es nueva. Fíjense. De la última vez que yo vine. No estaba esta. Y ahorita ya están abriendo otro camino aquí. Que pasa por allá abajo. Se sigue, se sigue, se sigue por allá. Y llega al municipio. Miren qué bonita se ve. Miren las personas caminando. Con toda la tranquilidad del mundo. A pesar que estamos en cuarentena. Aquí se sigue viviendo de forma normal. Aquí se sigue viviendo de forma normal, si se puede decir. Y esa es la tranquilidad que solo un pueblo te puede brindar. La calma. Buenas tardes. La calma. La normalidad de una comunidad. Bueno, vamos a seguir caminando. Porque ahorita ya no se ve hasta dónde vamos a subir. Pero es por allá arriba más o menos. Así que seguimos caminando. Todo por acá recorrí durante aproximadamente seis años diarios. Para subir a la secundaria y al cobao también. Por acá estuve recorriendo. Pero ya cuando me tocó recorrer todo esto. Ya era el camino así. Voy a ver si puedo conseguir unas tomas. De este camino. En general así de todo. Más o menos. De cómo era antes. A ver si las puedo conseguir. Creo que mi papá tiene algunos videos por ahí. Para que ustedes vean cómo todo esto era de tierra. Era un caminito bien delgadito. Si acaso el camino llegaba digamos de la pared. Hasta como por acá. Así. Así de chiquito era el camino. Y lo tuvieron que ampliar más. Seguimos aquí caminando. Aquí fíjense que aquí pareciera que no hay nada. Bueno ahí están los terrenitos. Ahí está la milpa. Pero aquí hay un arroyito. Y cuando llueve mucho. La temporada de lluvia. Este se crece un montón. Bueno eso es de lo que yo me acuerdo. No sé si ahorita se siga creciendo. Miren aquí se alcanza a ver tantito. Cómo corre el agua por ahí. Entre las piedras. Y todo esto. Todo este chorrito se llena. O sea se hace bien 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 grande. Cuando llueve mucho. Ahora pues está tranquilo. Porque es temporada de calor. Fíjense también les quería comentar que por aquí. A ver si la encuentro. Por aquí entre estas piedras. Hay una piedrita que parecía un corazón. Ya la encontré. Miren aquí está. Aquí está miren. Un corazoncito en el empedrado. Esta piedrita yo la veía siempre que subía al cobajo. Vamos a seguir. Fíjense. Ahí está tocando el reloj. Está dando las 12. Vamos a ver si lo podemos ubicar. Vamos a ver si lo podemos ubicar. Ya terminó de dar las 12. Justo mediodía. Ahí está. Ahorita voy a empezar a cantar. Ya se tardó. Ahorita tal vez en un momento empiece a cantar. Por mientras les voy a ir mostrando cómo se veía de aquí. No pues ahora sí que ya no cantó el reloj. Ya no quiso. Vámonos. Que se ve que le pasó. Pero ya no quiso cantar. Vamos a seguir caminando por acá. Buenas tardes. ¿Qué les voy a mostrar por aquí? Antes era un caminito igual de pura tierra. Pero ya está bien. Ya está bien arregladito. Vamos a subir por acá. Podríamos ir por allá. Pero ese si quieren les muestro toda esa parte en otro video. Porque allá podremos salir hasta la carretera. La principal digamos. Pero este es el caminito que nos va a llevar. A donde vamos. Y siento que pues este está más bonito. Ahí se pueden escuchar. Ahí se escucha cómo está cantando el reloj. El ave maría. No sé si alcancen a escucharlo. Se los voy a dejar tantito ahí. Y aparte el día está bien bonito. Bien, bien, bien. No está muy nublado ni nada. Está muy, muy, muy bonito. Ahí se alcanza a escuchar cómo está cantando el ave maría del reloj. Vamos a seguir. Ya me cansé. Miren, aquí hay otro chorrito. Todos estos chorritos no es que estén hechos artificialmente o de una forma así. Sino todos son naturales. Bueno, estos sí están arreglados. Pero toda el agua que viene a los chorritos o en este caso este pequeño estanque nace. Nace de las partes más altas del cerro. Miren, aquí va. Este sí tiene un poquito controlada la caída para que no se tire mucho. Allá tiene su llavecita y todo. Pero por acá sigue saliendo el agua, miren. Les comento que el agua aquí nace. Entre los cerros sale el agua. Miren, ahí va corriendo. Todo por allá. Ahí está cayendo, miren. Ahí está cayendo, miren. Ahí se alcanza a ver las gotitas. Por ahí nace el agua. Aquí en este chorrito también como pueden ver que aquí hay diferentes piedras. Miren. Todas estas piedras las ocupaban como lavadero. Antes aquí las señoras venían a lavar. O si no es que todavía lo siguen haciendo. Miren, aquí agarraban el agua en el chorrito. Y ya de aquí se ponían a lavar, miren. Imagínense. Lavando, lavando aquí. Bien bonito. En el amanecer. Vamos a seguir caminando para arriba. Comentenme ahí. Pónganme en los comentarios si les gustan los pueblitos. O si prefieren vivir en la ciudad o en un pueblito. Porque fíjense, como les digo, ahorita el clima está bien bonito. Miren, está bien bonito el día. Muy, muy, muy chulo. Pero hay otras veces que puedes estar parado aquí y ni siquiera ver la calle de acá abajo. ¿Por qué? Porque se llena todo de neblina. Y a veces el día amanece así bien clarito. Y ya en la tardecita se nubla o llueve. Y ya en la noche se vuelve a aclarar. Es lo mágico de Totomtepec. Se pueden ver las cuatro estaciones del año en tan solo un día. Vamos a seguir caminando. Este es uno de los caminitos que nos conduce a lo que se conoce aquí en el pueblo como la Peña del Trueno. O como la famosa Mitra. Es una piedra que se encuentra hasta lo más alto del cerro. A lo cual nosotros, los que habitamos aquí en Totomtepec, le tenemos un gran respeto y una gran devoción. Porque lo tomamos, o la parte de la creencia, es que la Mitra es la protectora del, o es el guerrero protector del pueblo. Entonces, se le tiene mucho, mucho respeto. Pero estos son los caminitos. Tanto este como el de ahí abajito. Son los que empiezan a conducir la subida para llegar hasta la mitad. Pero vamos a seguir caminando. Y pues estoy pasando por aquí, porque por aquí yo pasaba para ir a la escuela. Aquí a veces yo me detenía. Tomar un poquito de agua. Antes aquí había nada más una bolsa. Se le ponía una bolsa para taparlo, pero ahorita ya tiene una tapita. Pero miren, igual es un estanquito. Abajo de una piedra. A donde, pues de donde sale el agua. Vamos a seguir caminando. Poco a poco vamos llegando ya a la parte más alta del pueblo. Desde aquí podemos contemplar otra vista diferente. Miren. Están los arbolitos. Todo, todo. La verdad que afortunado me siento de haber crecido. De haber nacido y crecido aquí. Ahí está la iglesia. Ahí donde está el reloj. Atrás del reloj se ve una escuela. Todo eso es una escuela. Ahí yo estudié la primaria. Ahí hay una población que se llama Moctum. Ahí se alcanza a ver. La tenemos de frente. Muchas personas han comentado que ese cerro que está aquí enfrente. Por la forma que tiene. Muchos dicen que es una pirámide. Pero pues quién sabe. Es cuestión de, ahora sí, de investigar. Miren, por allá estamos viendo que sale un poquito de humo. Igual y por ahí están haciendo un roce. O están rozando. Están quemando las hierbas para que puedan preparar la tierra para el cultivo. Porque aquí en mi pueblo hay mucha albañilería. Es el oficio que hay más y también hay mucha agricultura. También la carpintería. Pero lo que hay más son albañiles, maestros albañiles. Y muy, muy, muy buenos agricultores. Vamos a seguir caminando. De aquí ya se puede ver otra partecita del pueblo. Por ahí escuchamos a los gallos. Miren. De aquí ya se ve otra parte del pueblo. Como que se puede divisar un poco más completo el pueblo. Así. Ahí está, miren. Mi pueblito querido. Vamos a seguir caminando. Las milpitas vienen todos por acá. En cualquier terrenito que sea posible se cultiva maíz. Porque aquí en Totontepec se da uno de los mejores maíces del mundo. Eso tenganlo en cuenta. Aquí se da en Totontepec uno de los mejores maíces del mundo. Y de varios tipos. Les repito. Todos estos caminitos que ven así ya. Arreglados con lo que es material y piso bien hecho. Todos estos eran de pura tierrita. Llenos de piedras. Así como se puede ver aquí. Eso es lo bueno que todavía se conserva. Ahí territa. No se le modificó aquí nada como para hacerle muro o así. Qué bonito. Miren las casas de antes eran así. Puro adobe. Esa casa no sé cuántos años tendrá. Pero miren el material. Lámina. Y adobe. La sencillez de una construcción. Pero qué bonita está. Miren como les digo aquí en Totontepec también se trabaja mucho la piedra. Por eso es que las calles son de piedra. Así es como se puede ver antes de que sea trabajada, cortada. Luego por aquí ya ha cambiado mucho. Yo me acuerdo que yo tenía que llegar incluso hasta aquí. Hasta acá llegaba el camino. De terracería. Y ya me pasaba yo por acá. Aquí ya está cerrado. Miren. Por aquí. Así venía el camino por allá derechito. No se iba por allá. Se venía derechito así. Y aquí. Por aquí me pasaba yo la secundaria que está por allá enfrente. Todas, todas. Las calles les digo eran de tierra. Esto estaba igual un poco accidentada. Eran como escaleritas. Pero de puras piedras. Igual era un poco pesadito subir por acá. Y antes de hecho nada más llegaba hasta ahí la carretera. Hasta ahí. Y ya de ahí ya no había casas. Pero ahorita me he topado con. Pues con la noticia de que ya hay más carretera para adentro. O sea que ya incluso puede entrar un carro. Y que ya hay más casitas para allá. Y pues es bonito que el pueblo cada vez va creciendo más. Ahí podemos ver mija. Esto es la escuela secundaria. Que yo estudié. Y hasta allá está el cobao. Por allá atrás. Igual entre esos pinos que están por ahí. Yo a veces me escapaba del cobao. Pues quién no, ¿no? Comenten ustedes si se escapaban de esa escuela o no. Yo sí me escapaba. Igual en la secundaria. En esa esquinita que está ahí. Ahí están los baños. Ahí. En esa esquinita está en los baños. Y por ahí me escapaba. No más que ya le cerraron hasta arriba. Antes no. Antes no. Antes no más tenía esa capa de tabiques. Los que están bien pegaditos. Los de arriba no los tenía. Y por ahí me escapaba. Vamos a seguir caminando. Qué fresco ha de estar ahí. Al lado de los pinos. Qué bonito. Una pequeña casita. Con su portoncito. Qué bonita es la vida en un pueblo. Buenos días. Días tardes ya. Renancio. Hey. Para nosotros todos los días. Todavía días. Pues ya son las 12. Eso es todo. Nos vemos. Eso que comenta la señora. Se me pasó también comentarles. Aquí en mi pueblo. O en la mayoría de los pueblos. Se sigue usando el horario normal. Dirían ellos. La de Dios. Aquí no se ocupa el horario de verano. No aplica. Miren como podemos ver. Hasta ahí llegó. El. Déjenme tomar aire. Porque ya estoy bien cansado. Hasta aquí llegó el. Lo que es el. El empedrado. Y aquí ya. Sigue con la calle de terracería. Como eran las calles antes. Pero como pueden ver. Aquí ya está el sistema de. De drenaje instalado. Así que sigue para acá el camino. Ya me cansé mucho. Y aparte está haciendo un buen calor. Muy, muy, muy. Y ya están construyendo una otra casita. Como les digo aquí. Predomina mucho la bañilería. Y son demasiado buenos. Recuerdan el poste que vimos. Desde la casa que les dije. Que es al que íbamos a llegar. Pues es este que tenemos aquí. Enfrente. Ya acabamos de llegar. Pero de ahí todavía hay otra casita. Aquí arriba. Que les quiero mostrar. Porque se me hizo muy bonita. Porque está chiquita. Pero está curiosita. Y tiene su terrenito. Su patio y todo. Ahorita se las muestro. Una casita muy bonita. Con su. Su balconcito ahí. Para pues ver. Claramente. Todo el paisaje que tenemos allá enfrente. Como les digo ahorita. Es una lástima que haya un poquito. De neblina. ¿Sí? O no sé si sea el mismo bochorno. Pero no se alcanzan a ver las montañas hasta allá. Pero si no se viera eso. Igual y en la tarde. Venimos a darnos otra vuelta. A ver si se alcanzan a ver. Ahí está. La casita bien bonita. Con su patio. Y todavía por acá sigue la carretera. Hasta aquí todavía puede entrar un carro. No cualquier carro. Pero todavía puede entrar un carro. Así que por acá sigue. Seguimos. Seguimos. Justamente hasta aquí. Es hasta donde se acaba la carretera. Digamos como para que entre un carro. Y hasta aquí ya está instalado también el sistema de drenaje. O sea que es muy importante. Y si seguimos caminando para acá. Miren. Ya nos empezamos a encontrar con bonita vegetación. Allá hay zarzamoras. Si ustedes las conocen. Son unos frutos que salen muy 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 ricos. Bueno a ver. Aquí ahora sí que. Se va a oír chistoso. Todavía están verdes. Porque están rojas. Pero ya cuando están oscuritas. Así como estas. Es que ya están maduritas. Por ejemplo esta. Au 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 au. Miren. Ahí está. Esta ya está madurita. En cambio esta. Está verde todavía. Así que no las vamos a arrancar. Que maduren. Aquí hay muchas. Miren. La vegetación. Tantito. La última casa. Ahí ya empieza la vegetación. Y aquí ya se siente un poco más aire fresco. Ahorita que venía caminando. Por ahí abajo ya casi ni podía respirar. Pero ahorita ya puedo respirar mejor. Miren. Aquí hay otro chorrito. Que justamente también esta agua nace de por aquí. Todo por acá. Ha de nacer. Pero aquí es donde nada más se le arregló un poquito. Para que pues uno tenga en cuenta que aquí hay un chorrito. Y como diría mi papá. Cuando andas así entre la naturaleza. Así. Cuando te encuentras un chorrito de repente. Sientes hasta como si te hubieras encontrado. A una persona o así. Da gusto. Pero es un sentimiento muy bonito. Ando bien sudado. Vamos a tomar un poquito de agüita aquí del. Del arroyito. Miren aquí está cayendo. Vamos a ver cómo podemos. Aquí miren. Bien frisimo está el agua. Bien bien fresquecita. Y eso sí. Bien limpia miren. Limpia limpia. Limpia así como te da. Hasta brilla el agua. Ahí está. Ya necesitaba tomar agua. Ahora sí. Vamos para el último poste. Estamos llegando aquí al postecito. Miren hasta hay una piedrita para poder sentarse. Pero ahorita no me voy a sentar. Aquí les quiero mostrar bien toda la vista que tenemos del pueblo. Con todos sus sonidos. Ya sea música. O sea sonidos de los animales. Este es mi pueblito. En el que crecí. Los pinos. Qué bonito toca aquí el aire. Y qué bonito paisaje miren. Contémplenlo ustedes. Ya se pierde entre las montañas. Entre los pinos miren. Recuerdan que les comentaba sobre la mitra. La mitra se encuentra atrás de este cerro. Atrás de ese cerro está la mitra. De aquí no lo podemos ver. Desde aquí se puede ver todo. Miren está la iglesia. Ahí está el reloj. Desde aquí. Está el reloj. La iglesia. Ese que parece ovni. Ese es el ruedo. O es en donde se hacen los jaripeos. Donde se suelen hacer los jaripeos. En las fiestas. Miren ahí va el volteo del municipio. De seguro ya va a recoger la basura. O la va a tirar. Cómo es la vida en un pueblo. Qué bonito. Ahí está el municipio techado. Esa casa que se alcanza a ver ahí. Ahí. Ese es el albergue del municipio. Creo. Ah no. No me estoy equivocando. El albergue es este. Ese que está aquí. Y ahí está la carretera. Miren. Esa es la carretera principal. Que desde aquí se puede ver todo. Cómo ha cambiado el pueblo. Pero qué bonito es. Ahí les dejo la toma miren. Para que vean todo. Amigos con esta bonita vista. Que les regalo de lo que es mi comunidad. Mi pueblito en el que yo crecí. Un poquito nada más. Si quieren más videos. Díganme aquí en los comentarios. Voy a estar aquí buen tiempo todavía. Por todas estas cuestiones que están sucediendo. Pero pues me siento bien afortunado. Y bien feliz de andar aquí. De compartirles un poquito de donde yo crecí. Espero les haya gustado mucho el video. Lo compartan con todos sus amigos. No olviden también suscribirse al canal. Y seguirme en todas mis redes sociales. Pues nos vemos en un próximo video.